Horóscopo de Tauro para hoy, 30 de septiembre. En el trabajo mantén la calma Tauro, así saldrás al paso muy bien en esta jornada, te ilusionarás con nuevos proyectos laborales, saldrás de la monotonía. Irás resolviendo con facilidad los problemas que se te planteen en el trabajo. Harás algunos gastos para mejorar tu hogar o tu calidad de vida, te compensará. Debes acudir a todos los encuentros que te ofrezcan, no pierdas tus relaciones. Podrían invitarte a algún evento, y si puedes ir, lo pasarás estupendamente. Si cambias de ambiente podrás conocer gente nueva que te resulte interesante. Trata de ser prudente con tu familia y ten paciencia, no compliques las cosas. El ejercicio, aunque sea poco, te relajará y levantará tu estado de ánimo. Estás fenomenal y vas a contagiar tu energía positiva a los demás, sigue así. Esta semana has hecho muy bien tu régimen y te sientes ágil y con mucha energía. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com